No sé de dónde he nacido Si en una, si en otra orilla Sevilla dice que en Triana Triana dice que en Sevilla no tengo Pare, no tengo mare Y quien me quiera ni quien me ampare ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que desgraciada nací hasta que te conocí ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y mis ojos, tus ojos se miran Y mi pecho en el tuyo suspiro No le digas a nadie por qué No le digas a nadie por qué Aunque alguno lo quiera saber El puente tiene, señor Yo tengo dos solamente Y ella me suma agua Que los oídos del puente ¡Ay de mí! Tan hambre para belleza Sevilla para Ipío Para mirar con tristeza Y amor, los ojitos míos Que desgraciada nací Hasta que te conocí ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que desgraciada nací Que desgraciada nací Hasta que te conocí ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!